Tv Azteca Voz México, emisión que la empresa de San Ángel llevó a cabo por varios años, ahora y como era de esperarse, la nota causó tal revuelo que han comenzado a salir a la luz nombres de las personalidades que podrían formar parte de tan importante proyecto. Ante esto, la prensa acudió a uno de los referentes más importantes de Azteca para que diera su opinión, estamos hablando de Patti Chapoy, quien, sin pelos en la lengua dijo lo que pensaba de este proyecto, dejó en claro que no puede promover algo. De lo que no tiene información, aseguró que a ella le encantaría saber quién lo va a conducir, quiénes van a hacer los jueves, si harán a un lado la academia reconoció que Televisa hizo un gran trabajo con el proyecto, y que superar eso será complicado. ¡Gracias!